o la creados amigos saluda a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo corregir o reparar el error 43 en valoran y el error 29 en valoran ok de una manera muy fácil y sencilla así que les invito a quedarte a ver todo el vídeo son dos posibles soluciones así que vamos con la primera vamos a abrir el administrador de tareas control a lt de suprimir y nos va a aparecer de esta manera que tenemos que hacer vamos a buscar el ejecutable o el proceso que se llama valoran ok cuando ustedes lo encuentren le van a dar clic derecho le dan en finalizar tareas cuando hayan finalizado la tarea buscan también el proceso de rayos por río le dan clic derecho y finalizar tareas cuando hayan realizado eso vamos a ir al buscador de windows y vamos a escribir la palabra ejecutar ok entonces acá en la parte de arriba de arriba perdón le damos en ejecutar vamos a escribir lo siguiente service punto msc y le damos en aceptar de allí nos va a aparecer lo siguiente nos aparece de esta manera entonces nos vamos a dirigir por la letra b b de vaca y vamos a darle clic derecho al servicio que se llama bgc ok le damos clic derecho propiedades entonces acá en tipo de inicio le damos en automático inicio retrasado luego le damos en iniciar luego aplicar y luego aceptar recuerden que el servicio se llama bgc que es el que estaban viendo en pantalla entonces de allí reiniciamos nuestra computadora entramos al juego y vemos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no se llega a servir de esta manera les voy a dar una segunda posible solución que me la dijo un amigo yo se las voy a dejar allí para que haga el intento él me dijo que cuando le aparece la ventana negra con el logo de rayos que es el que están viendo en pantalla el puño de rayos ustedes van a presionar las teclas a w sd al mismo tiempo varias veces estas cuatro teclas la van a presionar varias veces y verán que van a poder entrar al juego sin ningún problema muchos dirán que me estoy burlando de ellos pero no es así él me lo dijo y yo sé que le funcionó porque yo lo vi con mis propios ojos